Estas son nuestras marcas favoritas. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Yo soy Celina y ella es mi perrita Camila da Silky y el día de hoy queremos compartirles algo muy muy especial para nosotros. Queremos hablar de 5 marcas mexicanas que hacen accesorios y productos tanto para perros como para personas que la verdad es que nos encanta. Vamos a poner en los comentarios las redes sociales de cada marca así como descuentos especiales que Cami tiene en algunas de ellas para que ustedes puedan comprar y obtener un descuento especial en sus compras. Y bueno, vamos a empezar con una de nuestras marcas favoritas que se llama Major Doggy. Major Doggy maneja t-shirts tanto para perrito como para humano y la verdad es que tienen modelos súper súper cool para sus perritos. Este es uno de los últimos paquetes que hemos recibido de nuestros amigos de Major Doggy. Camila se convirtió en embajadora y aparte festejamos su cumpleaños el mes pasado así que le dieron algunos regalitos por su cumpleaños. Esta es la tarjeta que les digo que es de Skill Astronaut. Ella tiene el nivel máximo, entonces pueden usar cualquiera su código que se llama Camila y pueden obtener un descuento especial en sus compras. Esta es la tarjetita que les digo, súper bonita, súper bien hecha. Tienen la verdad una imagen muy muy padre, me gusta mucho su imagen. Aquí podemos ver algunas playeras que le regalaron, aparte de estos lentecitos súper súper cool que están súper bonitos y le quedan muy bien a Camila. Tenemos una foto de ella que sale súper bonita con estos lentes. Le dan como un toque muy de moda a las fotos. La verdad se lo recomiendo mucho. Y bueno, esta es una de las playeras que nos regalaron que dice Another Trip Around the Sun. Esta te la regalan cuando tu perrito es embajador y pues como Cami cumplió un año más de vida pues viene siendo el mensaje que ellos pusieron. Yo le pedí esta playera que dice Full Time Influencer, que la verdad es que vale la pena en un color rosita. Y esta playera también nos la regalaron que le dan la bienvenida a Camila. Dice Major Doggy School. Está un poco sucia porque ya las usó, no son, no son, o sea, yo hice el unboxing después. Y también nos regalaron esta como tote bag que dice Dots Among the Stars. La verdad es que esa tote bag está súper padre porque es súper práctica y ahí puedo, si voy a llevar a pasear a Camila, puedo traer pues sus cosas, sus productos, sus juguetes, sus premios y demás. La verdad creo que la vamos a usar ahora que nos vayamos unas semanas a Monterrey. Y pues bueno, este fue Major Doggy, les vamos a dejar el código de Major Doggy y tienen tienda en línea. Y también ahora acaban de sacar playeras para combinar, para personas, para combinar con sus perritos. Entonces la verdad es que está súper, súper padre y se los recomendamos mucho. La segunda marca de la que vamos a hablar también nos encanta porque tiene ropa muy, muy de moda, muy bonita para los perritos y se llama Doggy. Ellos manejan bandanas y también manejan ropita súper, súper padre para los perritos. Esta es la cajita que recibimos cuando Cami cumplió años y yo le pedí una ropita que ahorita van a ver y también nos mandaron un regalito. Este es el empaque de ellos. Trae una tarjetita que dice el único miembro de la familia que realmente te gusta, pues es tu perro. Y pues una tarjeta de agradecimiento. Este set del moñito y la blusita fosfo, rosa fosfo, es lo que yo le pedí a Cami. La verdad es que se le ve padrísima esta playerita. Es muy cómoda, es muy ligera y el color pues se le ve increíble. Que la verdad me encantó. Le quedó muy, muy bien. Y trae cuellito alto, entonces pues está súper, súper padre. Y ellos nos regalaron esta cajita que trae algo que la verdad yo jamás le había puesto a Camila, pero nos encantó. Es como un collarcito y trae un moñito de tul. Que se le ve súper elegante. Parece que va a ir como a alguna premiación o algún evento como muy de gala. Y la verdad es que está padrísimo. A mí me encantó y le tomé unas fotos muy padres a Camila con este accesorio. Y pues eso fue Dogue. De Dogue no tenemos descuento, pero les vamos a dejar su página de Instagram para que lo sigan y vean todos los productos que manejan. La siguiente marca de la que vamos a hablar se llama Tail Society. De esta marca también Camila es embajadoras y les vamos a dejar su código de descuento. Tail Society maneja collares y correas, que son súper duraderos porque es de un material llamado biotain. Y la verdad es que son súper prácticos y fáciles de lavar. Esta es la cajita que nosotros le compramos a Camila ahora que cumplió años ya que tenía un descuento especial. Y nosotros le pedimos un collar y una correa. Como pueden ver el empaque de Tail Society está genial, está padrísima toda su imagen, súper profesional. Y bueno, ahorita van a ver el collar que le pedimos. Este collar era principalmente para gatos porque es mucho más delgado, pero a mí me gustó mucho porque este collar es mucho más cómodo para Camila. Esta plaquita también la hicieron ellos, que la verdad está súper linda y esta nos la regalaron anteriormente. Y bueno, el collar traía un cascabelito, pero yo se lo quité porque Camila no es gato y no quería que anduviera con el cascabel por toda la casa. Y bueno, esta es la correa, que la correa es del mismo material y es igualmente delgada. Y la verdad es que está súper práctica porque no está tan larga, tampoco está tan corta. La puedo sacar a pasear muy libremente, muy a gusto y la verdad es que nos encantó. Y bueno, pues ellos son Tail Society. La verdad es que tienen productos increíbles, tienen bastante variedad de tipos de collares y correas que les vamos a dejar su tienda en línea y el código de Camila para que puedan obtener un 15% en su compra. Y la siguiente marca de la que vamos a hablar se llama Black & Wow. Ellos son nuevos en el negocio de los perritos, pero tienen productos bastante bonitos y prácticos para ellos. A Camila la contactaron y nos llamó mucho la atención un producto que ellos manejan y ahorita se los vamos a mostrar. Y bueno, esta es la cajita que nos llegó. Igual esto fue cuando fue del cumpleaños de Cami, entonces pues traían mensajes de feliz cumpleaños. Y este es el producto que nos encantó. Este producto es un tapetito olfativo que trae la C de Camila, personalizado. Y este tapete, la verdad es que es muy, muy padre porque lo que te permite hacer este tapete es poderle esconder premios a tu perrito en estos como compartimientos que trae. Y aquí, por ejemplo, ahí en el sobrecito puedes poner premios. Y Camila se ha divertido bastante buscando los premios. Entonces, como ella los está oliendo, sabe que hay comida ahí y ella se pone a buscar y se entretiene bastante tratando de sacar el premio. Yo les pongo premios deshidratados para que no se ensucie tanto el tapete. Pero la verdad es que está muy práctico y está muy fácil de lavar también. Y la verdad es que nos encantó. Black & Wow maneja estos tapetes por si les interesa. Y aquí nos dieron otro mensajito de que nos deseaban feliz cumpleaños a Camila. Y nos regalaron, bueno, estos stickers de regalo. Y también nos regalaron una scrunchie y un collarcito de florecitas. Como de verano, que la verdad está muy padre. Están frescos y son de tela de algodón. Pues la verdad es que está súper práctico. A nosotros nos encantó el tapete. La verdad es que lo usaba bastante Camila. Y se ha entretenido mucho. Y es otro tipo de juego que también le ayuda, también por su edad, a desarrollar un poquito más ciertas actividades que no siempre desarrolla. Como el estar buscando en el tapete. O también el olfato, aunque sí lo tiene bastante activo. Pero de todas maneras, pues esto refuerza todos sus sentidos. Y está muy padre a mí, la verdad. Me encanta. Y la última marca de la que vamos a hablar es este producto. Nos acaba de llegar la semana pasada. Y la verdad es que estamos encantadas con este producto. Ellos se llaman Pozon. Son de Querétaro y tienen aproximadamente como un año, año y medio de estar en el mercado. Y ahorita les voy a mostrar qué es lo que nos mandaron a Camila y a mí. Bueno, más a mí que a Camila. Pero también realizan cosas para los perritos. Y Camila también es embajadora. Así que les vamos a dejar el descuento de ella para que si les gusta algo puedan comprar su piendalina y obtener un 15% de descuento. Y pues bueno, aquí estamos viendo la cajita. La cajita viene súper personalizada. Este, como ven ahí, pueden ver la carita de Camila. Batallé un poco en abrilo porque no quería que se hiciera la caja. Pero bueno, aquí está. Ya lo abrí. Vienen más stickers de Camila. Que pues yo soy fan de Camila. Así que en realidad todo trae su carita. Lo cual pues es, todo es súper personalizado. Este mousepad pues trae la carita de Cami. Que yo necesitaba uno, la verdad. Y esta libretita, cuaderno personalizado, está increíble. Tiene hojas normales para yo escribir lo que yo quiera. Yo lo voy a usar para mis pendientes. Y también trae un apartado de stickers con la cara de Cami. Y algunos otros artículos que ellos ya manejan. La verdad es que está súper bonita. Yo no había visto nada igual. Así personalizado con la cara de tu perro. Y pues yo soy fan. Yo soy súper dog lover. Así que me entenderán perfectamente por qué compré estos productos. Y también pedí un llaverito personalizado. Igual viene con la cara de Camila. Y la verdad es que está súper, súper padre. Y viene de regalo un imán. Y bueno, estas son nuestras marcas favoritas de momento. Les vamos a estar subiendo más videos de otras marcas. Porque tenemos bastantes que nos gustan. Y no podemos ponerlas todas en un video. Porque si no va a durar esto más de una hora. Entonces, pues bueno. Estas son nuestras cinco primeras marcas. Vamos a estar teniendo más videos sobre esto. Para que conozcan más productos de nuestros favoritos. Y también marcas nuevas que a lo mejor no conozcan. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Y no se pierdan cada semana un video nuevo enfocado a nuestros perritos. Nos vemos.